No intentamos cosas diferentes, no podemos tener un efecto distinto. Estamos en zonas de confort, estamos repitiendo los clichés que nos fascinan. ¿Por qué no es tanto miedo salir? Es que no es miedo, es un estado bioquímico. Ándale, entonces no es miedo, hoy acabo de descubrir algo, yo pensé que era temor. No, no, el temor no existe, es una generación de factores bioquímicos que luego te das cuenta que temes. Y todos estos son una serie de bioquímicas. Y estas maravillosas glándulas lo que tienen que lograr tener es un manejo consciente de nosotros hacia ellas. El problema está en que dejamos que el caballito o la yegua, como quieran tenerlo, cualquier animalito que quieran asumir, entonces es el que hospedamos y es el que nos maneja. Y nosotros necesitamos aprender a separarnos del caballito o de la yegua para empezar a tener una relación. A ver, tú eres la parte animal, yo soy la parte consciente que tenemos que trabajar juntos. Y ahí empieza un gran cambio. Entonces, estas dos claves son importantísimas. Saber que el miedo no existe, sino que es una… Eso está interesante, esto del miedo de una vez también descalificado. Y está relacionado con sentidos de experiencias que nos generaron los químicos. Por ejemplo, el coraje, que eso es muy importante, y también la tristeza. Ahí tienes dos factores que de nuevo son el resultado de un juicio, de nosotros mismos. Es que todos, al final todos los sabemos. Y de las personas que están copartícipes de esa realidad con nosotros. Entonces, las traemos a nuestra cancha y las involucramos en que tú me hiciste enojar. Cuidado. Yo te invito a mi cancha y te hago partícipe de que… Y luego yo me siento de determinada manera. Y entonces estamos en un círculo vicioso de un montón de hormonas que nos están dejando constantemente una huella sintomática bioquímica. Y esto se llama neuroemoción. Claro. Neuro bioquímica. Sí, sí, sí. Entonces, si nosotros tenemos esta capacidad de auto observarnos y empezamos a encontrar que todo lo que sentimos es irreal, sino que nosotros lo sostenemos y por eso le damos fuerza… O es tan real como quisiera. No es real. Pues no, no es real. Está mantenido por nosotros. Si tú soplas y buscas en tu interior un efecto de centro, automáticamente tú empiezas a aceptarte como parte de todos estos mecanismos de respuesta. Pero si fuera tan fácil, Gerardo. Es entrenar con una serie de códigos, como por ejemplo la alimentación. Ah, eso es a lo que quiero llegar. ¿Cómo le hacemos? El ejercicio. Por supuesto. Lo que se puede denominar la depuración o limpieza. Lo que está tan de moda como detox, pero que bueno… Bueno, la limpieza hepática, por ejemplo. La limpieza hepática es importantísima porque es la que hace que la sangre lleve mejores componentes nutricionales. A todo nuestro organismo, por supuesto. Si no nos depuramos a través del sistema linfático, la limpieza de hígado y una depuración digestiva a través de los ayunos, entonces, señores, hay bastantes soluciones, busquemoslas con los expertos. Y no nos soltemos en la autoflagelación de no puedo… Y en ir inmediatamente a buscar una pastilla o un remedio o nada más. No, porque eso es temporal. Porque solamente estamos tapando la Ovia Express. Entonces, tarde que temprano, el terapeuta, que es mediano, pues te da pequeñas fórmulas, pero no son soluciones. Son placebos, son soluciones temporales. Son placebos psicológicos. Sí. Que luego compensamos con el chocolate, compensamos con el azúcar. Ajá. Con los carbohidratos. Porque son subidas, pero son muy temporales. O nos volvemos adictos a sustancias. Otra vez al efecto bioquímico. Ajá, ajá, exactamente. Total, que no acabamos solucionando porque no estamos aceptando la palabra que tú dices. Aceptación e intentar una forma muy radical de aceptar que lo que vivimos es el producto de lo que nosotros sostenemos. Claro. Y dejar a los demás simplemente como colaterales. Ah, guau. Si yo me amo, entonces puedo recibir el amor que ahí he estado siempre, pero no lo puedo percibir. Ay. Pero, ¿sabes dónde siento que puede ser un poquito duro? Y lo dejo como una reflexión. Cuando el tiempo ha pasado y nos hemos estancado quizá en conductas repetitivas, repetitivas, repetitivas sobre este asunto. Que puede ser doloroso, pero ni hablar, pues más vale que duela ya. Pero vuelvo a lo mismo, el dolor está mantenido por los bioquímicos. Claro. El miedo está mantenido por los bioquímicos. El nublar nuestro pensamiento por estos sentimientos. Estoy, ve mi postura, ¿no? Es que estoy tan triste. No tengo vitalidad, no tengo ganas. Ahí voy contigo. No quiero. Sí. Y luego nos hacemos bola los dos. Exacto. Porque además se contacta. ¿Cómo te sientes? Mal. Mal. Y tú también. Nos damos bola y la química del cuerpo sigue estando ahí. Bueno, estos son algunos de los conceptos. No, hombre, este tema por supuesto que siempre va a dar para muchísimo, pero es solamente abrir un poco conciencia y plasmarlo ante la gente que nos está escuchando, que es mucho más simple de lo que se modice en imaginar. Que no busquemos efectos placeros y no le demos importancia. Mejor pongamos a trabajar. Acción. Acción y aceptación. Al observador consciente. Exactamente. Y eso es conciencia. Es darnos cuenta del saco de papas que llevamos dentro y hay que tirarlos. La que ya no funciona. Y trabajar con el caballito, con la yegua, en términos de que es una extensión nuestra. Somos parte del caballo. Claro. Y somos parte de la yegua. Esta zona híbrida del unicornio y de las leyendas griegas de que somos mitad animal y mitad ser humano. Estamos en vías de ser humano. Todavía no. La mitad tenemos cola y cuernos. Y todavía tenemos que trabajar. Oye, yo no me veo cuernos. No me digas eso. Me asusto. Bueno, me referí no a los diablos sino a los toros. Que al final es un impulso que no es, es pre-consciente. Estaba pensando de otros. Es instintivo, es una serpiente que tira, tira. Y nosotros necesitamos un trabajo. Pero ese es como nuestro instinto de conservación. Es la inteligencia del cerebelo que se le denomina inteligencia reptiliana. Reptiliana, por supuesto. Y nuestro trabajo es irnos a vivir a la parte delantera del cerebro. A usar todo, ¿no? Sí, usar la maquinaria de las estrellas. Exactamente. La maquinaria de las estrellas nos ha regalado el sol la capacidad de levantar el vuelo. Y levantar el vuelo es levantar nuestra visión. Una visión luminosa de nosotros que está sustentada en la paz, en la armonía, en la salud, en la vitalidad, en donde en realidad, there's no limits. No hay límites. Exactamente. Me despido con una frase en náhuatl, que significa con armonía aquí en la tierra. Ah, qué bonito. Eso es lo que tenemos que mantener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Continuamos con el programa. Quédense reflexionando y mantenga simple su vida. Continuamos. Gracias. Gracias, Gerardo.